Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra. Ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas, cada tarde, te siento piel de ángel. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas, cada tarde, te siento piel de ángel. A escondidas, piel de ángel, tengo que amarte, como un cobarde. ¡Cons", el nariz. A escondidas, la seguridad. A escondidas, la